¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Pues ya regresamos, viene explicación de por qué no estamos Les vamos a enseñar crías del año pasado que ya se van a ir Y... Miren cosas nuevas, también las voy a explicar Entonces, vamos a ello Y pues bueno, vamos a dar la explicación primero de por qué no estuve Y básicamente pues no era falta de tiempo Tenía... Subí unos videos y después ya se me vino noviembre, diciembre del año pasado Que son meses muy muy ocupados para mí Se me junto con que mi laptop ya no servía tan bien Yo uso Movie Maker porque es muy fácil de usar Entonces también ya eliminaron Movie Maker del Windows desde ese tiempo Entonces con los nuevos programas Y mi computadora un poco ya antigua Ya se me trababa, era muy tedioso Este... Editar los videos Entonces por eso también no tenía tiempo para dedicarle a la edición Para grabar Y se me fueron juntando cosas Pero ya ahorita las cosas están más calmadas Ya tengo tiempo de grabar Ya tengo las ideas También las ganas porque a veces no había ganas Pero ya, ya estamos regresando En este video les voy a enseñar las crías del año pasado Nada más me sobran ya tres Me voy a quedar con una nada más Y dos se van a ir Entonces ya les iba a llevar en estos días al lugar donde las voy a dar Pero dije por qué no hacer un video y enseñarlas Porque creo que no las he enseñado ni en fotos ni en video Entonces vamos a por ello Pues vamos a empezarle Aquí está una de las crías Recuerden El padre era un Zunglo Raptor Y la madre es una Super Hypot and Green Carter Baldi Con Head Raptor Y... Sí Head Raptor Que es Head Eclipse Y Head... Tremper Entonces esta es una de las crías Creo que fue la última que nació De hecho acaba de mudar Tiene un poquito de muda ahí en la barbilla Pero está muy chula Esta salió con ojos Eclipse Nada más Y un color naranja muy bonito Obviamente tiene el Head... Tremper En ella No sé si pueden ver los ojos negros desde aquí Vamos a ver Es la más escurridiza Por eso la quise poner primero para Mira le digo que tiene un poco de muda aquí Mudó ayer De hecho iba a grabar ayer Pero no grabé por lo mismo Que una estaba mudando Que era esta Tiene sus tres mesecitos Cuatro Y tiene unos colores muy muy bonitos Me gustó bastante Pero no me la voy a quedar No sé si sean bra o macho Los encubé para que sean Ni siquiera he checado si es hembro o macho Los encubé para que fueran este Una Parece ser Ay Está muy blanco Parece ser Hembra Sí Para que fuera de los dos Ahí está Miren la muda que les digo Se la voy a quitar hasta que acabe el video Pues yo creo que ya no la voy a molestar más Porque Al parecer No le gusta Es muy inquieta Tal vez es la más inquieta de todos De las tres Este Quequitos que nacieron esta temporada Come excelente gusanos Come grillos Entonces No hay ningún problema con ella Vamos a la que sigue Vamos con la que sigue Esta es la segunda Esto es lo que se puede hacer Zoom Déjenme ver si puedo Acercarlo más Ahí estamos Igual no sé si hembro Macho Este es un Un par de Semanitas más grande que la otra Y en tamaño mucho más grande que la otra Esta come mejor Tiene unos colores hermosos Naranjas Vean nada más La cola Se ve muy blanco ahorita por la luz Pero Este Igual creo que se hembra Este se ve muy blanco por la luz ahorita Pero Tiene unos colores naranjas Muy bonitos Baja de este lado Como pueden ver Yo no me acostumo a mis geckos A tomarlos A Si agarrarlos bastante Entonces por eso no es tan Este Se estresan un poquito cuando los saco No me gusta tanto agarrarlos Ni Subirlos a mi cama Ni que jueguen con mis perros Ni nada de eso Creo que es más estresante para ellos Entonces Ahí está La pequeña Creo que es este Hembra Como les digo Igual Head Raptor Y Head Eclipse Con hermosos colores Déjame moverle la luz tantito Para acá Pequeño Ahí está Igual Les digo Tiene No tengo las hechas por aquí Pero tiene sus cuatro mesecitos Está muy 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 bonita Pero con esta no me va a quedar tampoco Esta se va a ir Ahorita les voy a enseñar con quién es con quién me voy a quedar Para que la vean Como está de chula Nos dejo un ratito más Para que la vean Miran que piensan Les digo El color naranja Este Se ve muy blanco Ahorita A ver Déjenme ver Si puedo reducir Ahí Se llama naranja Como realmente es Ahí Tiene un color naranja Muy 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 bonito Pues bueno Vamos con la que sigue Y pues aquí está Con la que me voy a quedar Esta es una Sonuro Raptor Es la primera que nació Igual no sé Déjame checar Creo que es hembra Ven para acá Vamos a ver que eres Bueno ahí le está Un poco Un acercamiento Ahí están los ojos Rubí Espero que se puedan ver La colita Muy 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 bonita Como les digo Fue la primera que nació Y la primera que nació Fue una sonuro Raptor Es hembra Estas fueron hembras Ven para acá Ahí está Está preciosa Esta ya tendrá Sus cinco meses Come excelente Come de todo Come este Grillos Come gosanos Y esta ya es un poco Más tranquila Que los otros No me gusta Que la toque tanto Pero Estoy más Calmadita Que aquellos Y me encantó O sea fue la primera Que nació Y tuve la suerte De que fuera Sonuro Raptor Muy 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 bonita Como les digo Los colores No se aprecian bien Porque hay mucha luz Pero este tiene un color naranja Muy bonito De frente Ahí estás Solo nacieron tres Porque también cuando se estuvieron incubando los huevos Yo salí de vacaciones Entonces no pude ponerles tanta atención Y me parece que les dejé demasiado agua Entonces se me echaron a perder Algunos no fueron fértiles Entonces nada más nacieron tres Pues como los ven Que opinan de ellos Y como los vieron Les gustaron las hembras Tres muy bonitas Dos se van Me quedo con la última Entonces díganme aquí abajo En los comentarios Que les parecieron Como las ven Y pues nada más Gracias por seguir viendo los videos Muchas me comentan Que cuando subía Pues ya voy a subir Les voy a tomar fotos A los geckos Para antes de llevármelos A su nuevo lugar Que es a donde compro alimento Básicamente Los voy a cambiar por alimento Y nada más Como les digo Gracias por ver los videos Gracias por comentar Siempre estar al pendiente Somos ya 16 mil 17 mil Por ahí andamos Y pues les dije Que les tenía anuncios Pues Yo Me gusta mucho esto de hacer videos No tengo tanto tiempo En algunos tiempos del año A veces con los de los geckos Se acaban las ideas O sea Ya hablé de muchas cosas Y ya no sé de qué más hablar A veces Ni modo de solo mostrarle Mis animales O sea Tengo que Renovar los temas Y cosas por el estilo Ya tengo un par de fichas Que quiero hacer Como la del De hecho ya la tengo escrita Desde hace meses La del gecko O de cueva chino Y todo eso Entonces las ideas Ya me regresaron Pero aparte Quiero hacer videos Sobre otras cosas Si me siguen Ya habrán visto Que abrí videos De otros temas diferentes Pero por cuestiones De tiempo Y por cuestiones De ideas Igual ya no pude Seguir subiendo videos Pero hay algo Que sí sé Que puedo subir videos Y que me apasiona Igual que los geckos Y son las figuras Que ven aquí atrás O todo eso Otra de las cosas Por las que no subí videos Fue porque estaba Remodelando mi cuarto Para poder poner En display Todas estas figuras Que tengo guardadas Desde hace mucho tiempo Entonces Duré meses Remodelando mi cuarto Para que pudieran Usir las figuras Y ahora las voy a abrir Entonces quería hacer Unboxing de estas figuras Y sé que a muchas gente A muchas personas Les gustan Porque Muchas de las personas Me contactan Por Facebook Y veo que tenemos A gustos similares En cuanto a cómics O películas de Star Wars Entonces Tengo muchas 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 figuras Y cuando digo Muchas figuras Es que son demasiadas figuras Que no he abierto Y que voy Quiero abrir Y que ustedes Me vayan Diciendo como las ven Hacer un pequeño review O si ustedes están pensando En comprarlas Porque yo siempre Antes de comprar una figura O antes de comprar Cualquier cosa Casi Busco revisiones O reviews En Youtube Para ver Como Que opinan de la figura Como sale Sus ventajas O sus ventajas Entonces Pues hacer lo mismo Pero en español Porque no hay tantos Canales en español Si dos o tres Pero No son tantos Como en inglés Entonces Si te gustan las figuras Lo voy a hacer En este mismo canal Porque eso De abrir otro canal Y este Salirme de un canal Para Comentar en el otro Es mucho 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 Rollo Entonces Lo voy a hacer En este mismo canal Aprovechando que ya somos 16 mil 17 mil Y mucha gente Sé que le gusta Entonces voy a ir subiendo Tal vez un video De geckos Un video de figuras Y así me la voy a ir llevando Para que hacerme bolas Y subir O hacer otro canal Que en dos o tres meses Por lo mismo De que me voy a tener que meter Ya no voy a poder Estar atento a los dos Sino que en un mismo canal Voy a estar atento a los dos Ahorita les enseño Todas las figuras Que tengo ahí sin abrir Y me dicen Que onda Que opinan Si les gusta la idea Muchas gracias Por verme Por seguirme Acá abajo Les voy a dejar Las redes sociales Que es el instagram El facebook El grupo de geckos Hispanoamerica Que ahí sigue Ya somos 7 mil 8 mil personas En el grupo Ya somos bastantes Y todas las personas Comentando Enseñando a sus geckos Preguntando cosas Entonces Dense una vuelta Únanse al grupo Y pues nada más Muchas gracias por verme Hasta luego Y pues bueno Miren Ahí están los perros Para empezar Max ¿Se acuerdan de Max? Y como está ahí atrás dormido Pero miren Cuando les digo Que tengo figuras Tengo muchas Muchas figuras Que no he abierto Ahí está Terminator Ah Este Joker Está muy chido Me gusta por las máscaras Que trae Star Wars Avengers Este Walking Dead Star Wars Terminator Star Wars Terminator Star Wars Y hay más O sea Acá tengo más En el suelo Oh Star Wars Tengo más Tengo más Acabo de comprar más Joker Joker Acá tengo más Esa ya la abrí Desde hace rato Darth Vader Eh Es que todavía no lo abro Que es un Darth Maul Ah Daredevil De la serie Que tengo que abrirlos Entonces Me estoy esperando Para grabar videos Tengo algunos Funkos No soy Tan tan fan De todos los Funkos Pero hay algunos Muy buenos Estos son otros No son Funkos Son otros Que salieron Y estos Que los tengo que acomodar Porque Movié el mueble Entonces Es mucho Mucho trabajo El que tengo que hacer Y lo quiero Quiero documentarlo En videos Entonces Todo esto Es lo que tengo Que abrir Y quiero enseñárselos A través de videos Como ven Tengo material Para meses Fácil un año Me voy a intentar Abriendo esto Entonces No Max Ahí está chido El Hulkbuster Y les digo Y ahí más abajo Más abajo Y ahí más abajo Un R2 Este está muy chido También Como ven